Les tengo una sorpresita. Don Mario, muy buenas noches. El mayor Nemesio Bravo. Ya, 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 tranquilo, yo sé que lo quieren pelar, pero él aceptó la invitación para trabajar para mí. Caballeros, buenas noches. El mayor Nemesio Bravo es un comandante de un batallón de alta montaña que nos consiguió unos fierros muy buenos, que eran para el ejército, ahora los vamos a usar nosotros y va a ser el encargado de mi anillo de seguridad. Así es, don Mario, es que tan generosa oferta yo no podía rechazarla. Ah, es que a ningún empleado público le pagan lo que le pagan en esta empresa. Eso sí, usted se encarga de la EPS y los riesgos profesionales, ¿eh? Claro que sí, don Mario, ni más faltaba. Capitán Racines, tiempo sin verlo. Mayor Bravo, lo mismo le digo, no me esperaba encontrármelo por acá. Lo que yo no me esperaba era verlo vivo a usted, porque, pues, me imaginé que el cabo ya como que lo había despachado, como le puso precio a su cabeza. ¿Cómo así, Racines? ¿Usted no le había dicho al patrón que se conoce con el cabo hace años? Pues, ¿cómo le parece que no, Racines? No nos ha dicho nada. Nada, don Mario. Es verdad. El cabo y yo nos conocemos hace mucho tiempo porque juntos pertenecimos a la institución. ¿Cómo? Es más, yo fui el superior del cabo. Por mí fue que lo echaron de la policía. Por eso ese perro me tiene tanta bronca. El cabo le puso recompensa a su cabeza. Y bien buena, por cierto. Ah, pues, qué cosa tan buena. Tranquilo, que aquí está entre amigos. Vamos a ver si el cabo se atreve a asomarse por acá, pero nosotros vamos a brindar por la guerra, porque esta guerra la ganamos. Por la guerra total.